Los expertos señalan, y con razón, que el coronavirus es una enfermedad que se vive en la soledad, en la soledad absoluta. Por ello, médicos y pacientes que están alejados de sus seres queridos, recibieron de buena forma y con alegría esta manera en que sus familiares buscan estar cerca de ellos. Un paciente saluda desde la cama donde se recupera de COVID. A través de la ventana, a lo lejos, ve a su familia. Lo animan desde un puente peatonal con el mensaje, papá, te amo, aquí te esperamos. ¡Dos treinta y cuatro! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos a la casa! ¡Al rato vengo! Es el exterior del Hospital de Infectología Dr. Daniel Méndez Hernández de la Raza, y esa estructura de metal sobre el circuito interior se ha convertido en el único medio de comunicación entre quienes luchan por su vida y sus seres queridos. Cada día entre la 1.30 y las 2 de la tarde suben ahí, con señas, chiflidos, gritos y mensajes de aliento les recuerdan que añoran su regreso a casa. Es suficiente para nosotros y para ellos también, porque, pues aunque sea, nos vemos de lejos. Más que nada que él ha sido de las personas que no han sido nada enfermizas, y ahorita, pues como quieras o no, sí nos da un poquito para abajo, un poquito a la familia y a mí. El deseo de salud se multiplica y quienes asisten piden por los suyos y por todos los enfermos. Tengo mucha fe en Dios, que todos aquellos enfermos van a salir adelante. También reconocen la labor médica. Gratitud con el personal, la verdad es que los atienden muy bien, una gratitud increíble para ellos. Pues salúdalos, diles algo con la mano, salúdalos, Ricardo. Esto es lo que estamos haciendo. Ajá, míralos. Mira. Muy bien. Qué padre. Saludos, saludos, saludos. Ay, me conmueve. A mí también me conmueve muchísimo. Gracias. Porque en medio de una pandemia siempre suman la gratitud y solidaridad. Milenio Noticias. La verdad, sí, ya lo queremos afuera. Ya queremos que nos esté dando lata acá afuera. Bueno, pues qué historia.